Música Vamos acá a Santa Teres Partimos de acá arriba Hay una parte bien ancha Ahí vamos a hacer una línea A ver si tiramos un truquito, alguna roca Ahí viendo con todas las condiciones Y aprovechar el día Está bueno Está bueno el solcito Hay powder, sepló bien todo arriba en Santa Teres Así que las caras de este lado Están con buen polvo Ahí va a tirar unos cortines Para que salga artístico Hola soy Andy Bayer Bueno hoy día pensamos Ir a pegarnos una línea a Santa Teres Esperamos que las condiciones estén buenas No lo sabemos La idea de nosotros es ir más o menos Hacia los pilos en el fondo Que se ven Que se llaman los Moai Que ahí es donde siempre No le pega nunca el viento Entonces la nieve debería estar polvo todavía Ya que los otros lugares Como se puede ver más hacia la derecha Han sido golpeados por el viento Entonces La nieve no está muy buena Somos cuatro personas en esquí Soy yo El Fabián Azari Rainer Grob Y... Cristóbal Díaz Que va con nosotros también Y esperemos que sea un buen día Estamos motivados Tenemos ganas Así que esperemos que todo salga bien Ganas no faltan Así que espero que les guste Lo disfruten tanto Como lo disfrutamos nosotros Tal como les contaba Fabián y Andy Fuimos invitados a compartir Una sesión de Freeride En el sector conocido como Santa Teresa Ubicado a un par de kilómetros Antes de llegar a Valle Nevao Y practicar la modalidad De esquí fuera de pista Mama, take this bath for me I can't use it anymore It's getting dark, too dark to say Feels like I'm knocking on Helen's door Knock, knock, 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 knocking on Helen's door Hey, 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 hey Música I'ma put my guns in the ground I can't shoot them anymore That cold black cloud is coming down Feels like I'm knocking on heaven's door Knock, knock, knocking on heaven's door Hey, 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 yeah Knock, knock, knocking on heaven's door Knock, knock, knocking on heaven's door Oh, yeah Knock, knock, knock And on heaven's door Oh, yeah Oh, yeah guitar solo Knock, knock, knock Knockin' on heaven's door Hey, hey Hey, hey, yeah Knock, knock, knockin' on heaven's door Knock, knock, knockin' on heaven's door Knock, knock, knockin' on heaven's door